Buenos días, estamos aquí para mostrar nuestra disconformidad con el cambio de protocolo dentro de la estrategia de vacunación de los profesionales sanitarios en el ámbito privado realizada el pasado 8 de febrero por lo tanto solicitamos ser incluidos en el mismo grupo de vacunación que el resto de profesiones sanitarias privadas como se hizo desde un primer momento ya que con esta modificación se nos relega a puestos posteriores siendo injustamente tratados en este sentido ya que los ópticos optometristas somos profesionales sanitarios con una gran exposición dentro de nuestro desarrollo laboral un ejemplo de ello es la inserción de lentes de contacto en los ojos del paciente que tenemos que hacerlo directamente con nuestras propias manos otras actividades que realizamos a unas distancias inferiores a 50 centímetros pues son la retinoscopía la oftalmoscopía la graduación de la visión ya que todas ellas tenemos que hacerlas a una distancia inferior a la medida de nuestro brazo y como sabemos en ocasiones la mayoría de ellas las lentes se empañan y se hace necesario que el paciente se quite la mascarilla aumentando así el riesgo de exposición todo esto dentro de gabinetes cerrados y en los cuales el tiempo de exposición suele ser superior a los 15 minutos la necesidad de la vacunación no es sólo para proteger al profesional sanitario sino también para evitar que seamos un vector de transmisión importante al resto de la población ya que en la región de murcia somos alrededor de unos 800 profesionales que atendemos diariamente a una gran cantidad de pacientes dentro de nuestros establecimientos sanitarios son por todos estos motivos por los que hacemos un llamamiento a los dirigentes sanitarios de nuestra región para que valoren todas estas circunstancias y nos vuelvan a incluir en el protocolo inicial de vacunación donde estábamos incluidos con los profesionales sanitarios privados que compartían con nosotros las distancias de trabajo y el riesgo de exposición